Difundiendo la Palabra Comunidad Católica Lecturas Bíblicas del Día de Hoy Primera Lectura Carta de San Pablo a los Filipenses, Capítulo 1, Versículos 18 a 26 Hermanos, el hecho de que se predique a Cristo me alegra y me seguirá alegrando, porque sé que esto será para mi bien. Gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda del Espíritu de Jesucristo, pues tengo la firme esperanza de que no seré defraudado y, ahora como siempre, estoy plenamente seguro de que, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí. Porque para mí, la vida es Cristo, y la muerte, una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza a ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual, ciertamente, es con mucho lo mejor. Y por la otra, el de permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes. Convencido de esto, sé que me quedaré y lo seguiré ayudando a todos ustedes para que progresen gozosos en la fe. Así tendrán en mí, cuando me encuentre de nuevo entre ustedes, un motivo de gran alegría en Cristo Jesús. Salmo responsorial Salmo 41, 2 3, 5 Como el venado busca el agua de los ríos. Así, cansada, mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma te busca a ti, Dios mío. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Mi alma te busca a ti, Dios mío. Recuerdo cuando íbamos a casa del Señor. Cantando, jubilosos, alabanzas a Dios. Mi alma te busca a ti, Dios mío. Aclamación antes del Evangelio. Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor. Y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya. Evangelio Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 1. 7 a 11 Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y éstos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal. No sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte. Déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que, cuando venga el que te invitó, te diga. Amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados. Porque el que se engrandece a sí mismo, será humillado, y el que se humilla, será engrandecido. Homilía del Evangelio de hoy Guardémonos, pues, todos los hermanos de toda soberbia y vanagloria. Y defendámonos de la sabiduría de este mundo y de la prudencia de la carne. Ya que el espíritu de la carne quiere y se esfuerza mucho por tener palabras, pero poco por tener obras. Y buscan no la religión y santidad en el espíritu interior. Sino que quiere y desea tener una religión y santidad que aparezca exteriormente a los hombres. Y estos son aquellos de quienes dice el Señor. En verdad os digo, recibieron su recompensa. El espíritu del Señor, en cambio, quiere que la carne sea mortificada y despreciada, tenida por vil y abyecta. Y se afana por la humildad y la paciencia, y la pura, y simple, y verdadera paz del espíritu. Y siempre desea, más que nada, el temor divino y la divina sabiduría. Y el divino amor del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo. Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones.